hola amigos de youtube soy oscropao este es otro videito este es otro avisito bueno voy a hacer dos avisos primer aviso que voy a hacer capitulos de una nueva loma segundo aviso bueno creo que van a ser el segundo es de que si quieren que lo recomiende pongan en los comentarios pongan yo yo quiero yo quiero que me recomiendes y yo lo recomendaré tercer aviso de que me pongan retos y preguntas por favor ponganme retos y preguntas yay asi que eso ha sido todo los quiero bye bye y ponganme retos y preguntas y ponganme a quien quiere que lo recomiende asi que bye bye